La sentencia, que la interpretación solicitada respecto del alcance y contenido del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta del siguiente tenor. Perdón. Primero, hasta la presente fecha, el presidente Hugo Rafael Chávez Fría se ha ausentado del territorio nacional por razones de salud durante lapsos superiores a cinco días consecutivos con la autorización de la Asamblea Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013. Segundo, no debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sin que así lo dispusiera expresamente el jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin, que es una de las condiciones para que esto pueda considerarse. Tercero, a diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución de 1961, la derogada Constitución de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión, el presidente saliente debía entregar el mandato al presidente del Congreso y procederse como si se tratara de una falta absoluta. En cambio, la Carta de 1999 culminó y eliminó expresamente tal previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta, que por otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un presidente reelecto y proclamado. Cuarto, a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Fría en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. Quinto, la juramentación del presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto de juramentación será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia una vez que exista constancia por parte del presidente del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación. Sexto, en atención al principio de continuidad de los poderes públicos y al de preservación de la voluntad popular no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un presidente reelecto se considere sin que el texto fundamental así lo paute que el gobierno queda ixofacto inexistente. En consecuencia, el poder ejecutivo constituido por el presidente, el vicepresidente, los ministros y demás órganos y funcionarios de la administración seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa. De ese modo, la sala constitucional ha resuelto la interpretación del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana, recordando que la interpretación de la sala constitucional por mandato del mismo texto constitucional es vinculante. Muchas gracias. Bien, entonces iniciamos ahora el proceso de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.